bueno tengo que ir cocinando, una carnecita miren como esta esta chulo, con yautilla esperando el ciclón fiona, miren esta yautilla ese pollito, casi estoy esperando el ciclón fiona miren como lo ven como ustedes lo ven, está para comer totalmente mi gente, acompáñenme yo sé que ustedes están esperando su ciclón, estoy esperando el ciclón pero nada de nada, miren no está lloviendo ni nada claro que está pasando, estoy esperando aquí con mi pollito y mi yautilla un rico que está lo vamos a ver en el video como va a servir estoy desesperado, totalmente estoy desesperado que se haga esto rápido ya saben mi gente, suscríbanse al canal suscríbanse, suscríbanse vamos a ver, que está mmmm, totalmente y lo bueno esto es que están con aguacate tengo aqui con aguacate que lo guarda abajo como ven, miren, vienen preparados todo esto es una compra, saben si funciona sabe que el dominicano se prepara tengo el lugar por ahí activo Ay, yo creo que tú no tienes que bajarlo. Mira, mira, ya estamos bajando la yagutilla. Mira, mira qué chulo está esto. Esta yagutilla baja bien. A esa mujer le gusta masarlo, échale su mantequilla. A mí no me gusta así. A mí me gusta, sacarle del horno, la masarlo y ya. ¿Del horno? Sacarle la estufa, masarlo y ya, no le gusta. A ver, no puedo hacer esa fuerza, a ver. Está dura. Me involucro ella. Ahora me tocó masarlo. Qué bobo. Dale duro para abajo. Eso hago. ¿Tú lo echas? ¿Tú lo echas? ¿Evaporada? Mira, a esa mujer le gusta. Quédense de mí, miren. Ya. Una experta. Este beijo está bien así. Ya. Mmm, debe echar su cabeza. Debe ser de mí que al final esa mujer. Ya, está bien ahí. Maja, 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 maja. Está bien ahí. Mira, todavía tiene entera, a ver. ¿Hace que huele? No, a ver. Y mira el pollo. Ay, ay, ay. A esta mujer le gusta el pollo, que otra cosa. No me he comido a mí porque no te hice asunado. No, no. Yo creo que baboso tu mujer. Mmm. Está bueno. Esa. Es muy siente natural. Se lo solita. Y para que suave. Y esto está. El momento más feliz. Cuando sirve. Mmm. Ya quiero comer, ya quiero comer. Vamos a esto, vamos a esto. Ay. Pásame la boca. Pásame la boca aquí. Ay. Pásame la boca aquí. Pam, pam, pam. Totalmente hecha por Chile. Ya tú sabes, mi gente. Suscríbete a ti y ve todo. ¡Gracias!